Tenemos, vamos a ver, esteros modulados, es decir, pequeñas lagunas, lagunas muy someras, donde se han construido diques para retener el agua para el verano. Tenemos planicies con una lámina de agua en invierno de 20 a 30 centímetros y lluvia, lluvia, lluvia y lluvia. El río Beta, cuya avenida de agua proviene de los Andes, es decir, es un río que no depende de la lluvia local y eso es muy importante porque es una fuente externa de agua. Y normalmente la cordillera llueve antes de lo que llueve en el Llano, llueve por lo menos dos meses antes, de manera que el río siempre tiene agua, incluso en los meses más secos del Llano. Eso tiene unas implicaciones importantísimas en el funcionamiento de todo el territorio. El río cuando crece se desborda y rellena brazos antiguos por donde corría. El río en una planicie siempre tiende a moverse muy libremente, no es un río, digamos, controlado, no está muy canalizado, de manera que el río se desborda muy fácil y crea lagos a los lados. Y además de crear lagos, los llena de peces, de tortugas, de caimanes y los llena de nutrientes. Y eso genera una dinámica muy particular que ojalá podamos ver. Tenemos algunas lagunas, dependiendo de la topografía del relieve, y tenemos otros tipos de ríos que recorren la llanura, casi siempre metidos muy muy adentro, 6, 7 metros de profundidad en el desnivel de la tierra.